El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea. Se pronuncia brechit. Simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien. Empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en siete ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los dos son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal? ¿O tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu. Incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes. Pero ahora sienten vergüenza. Porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín. Y estaba orgulloso de ello. Y las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que por la pasión de preservar la bondad de su mundo, él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y lo salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara. Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen. El ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos. Construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla. Así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo.